Sí, gracias a Dios se nos dio, no se los pudo dar la otra vez de local con Sarmiento acá y bueno, nos hacía falta para nuestra gente y bueno, y para estar ahí cerquita, están todos cerca, están con 4, con 5 y con 8 Sarmiento y ahora tenemos este domingo otro partido durísimo que si sacamos un buen resultado yo creo que nos vamos a acomodar en la tabla. El jueves pasado cuando hablamos con José Luis Fistori nos decía que lo que valía el domingo era el triunfo. Se dio con sufrimiento, como decías, pero bueno, los partidos son así, son finales. Sí, sí, y se dio con sufrimiento, también lo pudimos definir en el primer tiempo, no se convirtió, empezaron a atacar ellos, quedamos mal parados en una jugada y bueno, ellos también juegan, por algo son los punteros. Se dio así, nos fuimos con el 1-1 en el entretiempo y bueno, y el segundo tiempo a ellos les venía bien el empate porque eran los primeros y bueno, a nosotros no nos venía bien, entonces tuvimos que salir a buscar el partido, por suerte se nos dio y bueno, Di Santo le pudo meter, que eso es muy importante. Gustavo, sabemos que se trabaja a conciencia durante toda la semana y que a veces los resultados no dan, pero bueno, son conscientes de que los resultados mandan, ¿no? ¿Por qué se ganó anoche? Yo creo que sabíamos que teníamos que ganar algo importante. Otra cosa, teníamos la confianza, en ningún momento José, Bruno, nos bajaron las confianzas, nos dijeron el viernes, estuvimos hablando mucho y bueno, ellos nos hicieron entender que nos daban la confianza, que jugáramos, que tocáramos, que a la hora de definir que estemos tranquilos, que ellos están muy conformes con lo que hacemos, bueno, pero como vos decís, los resultados mandan. Y bueno, y aquí el domingo todo el trabajo se vio plasmado y bueno, y acompañó con un resultado. A trabajar, no digo más tranquilo, pero sí ya pensando en el Junjuvenil para revertir aquel 5 a 0 que nada hacía creer que se les iba a perder en esa oportunidad, ¿no? Sí, hay que trabajar muchísimo, ya tenemos varias experiencias con Acción Juvenil, sabemos qué es lo que ellos saben hacer, ellos saben lo que nosotros sabemos hacer. Yo creo que va a ser muy trabajado esta semana, esperemos que se nos dé este domingo con Acción y bueno, seguramente vamos a hacer las cosas de la mejor manera y esperemos que se den los resultados como el domingo pasado. Sabemos que Acción Juvenil es un equipo que tiene muy buenos delanteros y creo que va a estar atenta a la defensa en este domingo. Sí, tiene muy buenos delanteros, muy buen recambio, tiene un plantel larguísimo, o sea que hay que estar atento en todo momento. Me parece a mí que más allá de si tiene buenos o no jugadores, jugadores, si nosotros salimos a jugar de la manera que salimos a jugar el domingo, como te digo, confiados, con ganas y con ganas de ganar precisamente, yo creo que se va a dar un buen resultado. Gustavo, la mejor de la suerte a trabajar y bueno, ojalá el domingo la gente también acompaña al equipo Celeste para recibir a Acción Juvenil. Dale Roque, te agradezco a vos y esperemos que así sea, ¿no? Que la gente vaya, la gente del pueblo de Vicuña y Maquina, que vaya y nos apoye, que realmente nos hace muy bien.